¿Se vale llorar verdad? Se vale que se haga las lágrimas porque son involuntarias Las lágrimas, las lágrimas tienen que robar Es que sabemos que tiene más uno de los ojos Es que si no llora es porque no le sale nada No lo hemos calado Lo vamos a calar Mira Wendy, ¿le quiere entrar a usted? No puede ahora Nayeli, ¿le quiere entrar a usted? No ¿Usted? ¿Usted, Felipín? Felipín, aquí estaba pues usted No lo había visto usted ¿Quiere entrarle usted? Éntale Felipito Niña Jocelyn ¿Por qué usted? Ah, Jessica Sí, cierto Ella nunca entró Seguramente Ah, seguramente Pero ya nunca le entró Cabal, eran... Que lo perdonamos, sí Ajá, vaya Pero que sea real Pero no me van a hacer comer de tu lado Si lo hace bien Total chique Armando, espera que Armando le inspira, Armando Decía las palabras... ¡Ese es mi hija de Japón, hija de Japón! ¡Que no te río! ¡Váyanse! 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 Digamos ustedes todos Ustedes en el pueblo de Ávila ¡Jajaja! ¡Y como no es el azul todo! ¡Jajaja! ¡Y vos sos Jake! ¡Jajaja! 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 Es que tenés que... ¡Jajaja! Cuando él... Cuando él termina de hablar tenés que hacerle vos Y duro y no se rías ¡Jajaja! 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 Si es que nadie rías ¡Jajaja! 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 ¡Dale! Si no miren lo que está aquí ve Vaya bichita ¡Jajaja! ¡Pasele bien! ¡Sákese de chicle! ¡Es que sacaste el chicle! ¡Te va a pegar en el caliente! ¡Montalo! No.. Que está rico todavía Todavía tiene sabor vajo ¡Dale! ¡Dale pues! ¡Es que hazte la al canta! ¡No hombre! ¿No ves que el pueblo tiene que vivir bien fuerte? es que yo no lo puedo hacer le toca chile le toca chile le toca chile es que no lo hizo bien no lo hizo bien vaya entonces que pasen a este lado los que no van a entrar y que se vayan para allá los que no le van a entrar mira la que va a ir corriendo hasta cayendo Jonathan, la Jessica aquí va Jessica, vén a hacer Jessica, te hablan no viene no, allá está me estoy animando pero mejor no es que no, es que fíjense que es el tempeo no, eso se trata pues de llorar nunca me he rajado pero hoy sí ahí está y no, no y no, no enano, veniste vos en los hombres dale su hermano y le busques como gana de retalo yo entra el enano yo realmente no le entro porque vos tenés que estar allá vieja yo no le entro porque realmente no, no, no no quiero porque puede no, no, no disculpa disculpa yo sí puedo Quieres que te demuestre Quieres que te demuestre que yo si soy mujer Y no que vos Y que vos no lo sos Porque vos no lo sos A vos te toca Porque te tocó Si No porque no le hiciste bien Porque no le hiciste bien Púrate, anda Dale Dale No, no quiso No quiso Que yo le Mire Lo que me dijo que yo soy la estrella Es que le tengo que demostrar yo a él Demostrarle vos Nayeli Nayeli Vámona Nayeli Vámona Nayeli Ok, vamos Yo si te voy a demostrar que yo soy mujer No A mi mujer yo Yo sé que soy la mitad de aquellos Y que crees Que gano yo hija Y jugando la hombrilla Pero gran chila No, yo le voy a demostrar que yo si soy Lo que soy Sí Sí Vaya 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 No lo Él lo va a Lo va a hacer Lo va a hacer No lo que me diga Ella no me voy a enfermar yo Tampoco Qué maravilloso Qué maravilloso Le cae Le cae Lo peor que le aventaste La cuchara Porque ella se va a quedar vivo y es muerto Seguramente con que lo hagan a Nayeli Qué mujer Vaya Este Yo lo voy a probar primero y les voy a decir si vale la pena toda la cocada o no No, pero si no vale yo Vamos a ver, depende de la cara que haga y me sale 20 segundos Sí, sí pica Ya sintió la presencia Siempre cuando le voy a decir por qué no pica Bien, si hasta por aquí se llega No, tampas Si, claro Tampas O de trampa pica Tampas Ay, qué boca Ay, ay, ay Joder, pibodón, dijo Este fue que era original Traigalo ya, sí, sí Dale No, este no está problema, no tiene estadios ahí en la boca Uno de unas muertas le caerán poco Ahí guardado No, ahí no ¿Y cuánto? Sí, que lo traiga, va Sí Que lo traiga ya, verdad Cuánto tiempo Dale, dale No, pero si pica porque le están llorando los ojos Cuando a él le lloran En realidad no pica nada No pica Vamos Nayeli ¿Y cuánto tiempo hay que tenerlo? Vamos, esperen, le voy a echar a todos ¿Cuánto tiempo hay que tenerlo en la boca? No lo prueben, no lo prueben Y la cucharada de Jonathan estaba llena No pica, chale No pica No, es que el trompo No, pero que Vaya listo Hasta ahorita no hemos hallado uno como el trompa Oye, no, vana Como que es ardiente Vaya, lo va a hacer, Nano Lo va a hacer Me llega, Nano Usted quiere sobre la boca, sin tragarlo Manu va a hacer sin tragar, dice Así va, no le conviene Ay, qué rico ¿Cómo va a morir? ¿Yonata, voy a botar otra cucharada? Ey, Jonathan Papi Sugar me regaló unos manguitos Lo va a hacer usted, Papi Sugar Sí, se vale Se vale como una manguita Lo va a hacer, Papi Sugar Y falta, falta Julio también Julito Julio, ve Julito Julio, ve 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 Está más pegado el trompa Le va a demostrar para usted No llega Sí, está pegado el trompa Sí, mil veces Vamos Es que huele bien rico Quizás el doble El trompa está que este El doble es el trompa Cuando pica el trompa Cuando no pica no es nada ¿Qué le parece si le traemos después el trompa a ellos? ¿O le traemos otro que está ahí por ahí? Ah, va, está bien Va a ver Este me confundí Este está bueno Estamos bien Vamos por niveles, Papi Ajá, cabal, nos vamos preparando No, no es como vamos por niveles Después le tocan las paletas No, ya las paletas No, ya las paletas No, ya las paletas Ya está votando, mira No, a mí quiero votar cuando me choque A votar, lo va a hacer Haga el grito, pues Es que ando ronco ahorita Tomé, Omar Hay que ver, están todos listos ya ¿Todos? ¿Cuál es la regla, Jonathan? Vaya La regla es la siguiente Cuando yo cuente tres Lo van a zambutirba Pero no lo van a tragar Lo van a tragar en la boca Van a bailar con él en la boca no este no pica que no me quiere tragar el chile dice que ahora le hable a la boca que lo quiere tener en la boca si yo me lo trague todo el chile vaya entonces vamos a hacer lo mismo que la trampa chucho este se lo meten a la boca voy a contar 10 segundos yo 10 zomba armando 10 segundos, después de los 10 segundos se lo tragan para dentro va, después de que se lo hayan tragado, empiezan a hablar, dicen si pica o no pica y todo lo demás, después de 30 segundos se van a quedar con la boca cerrada, o sea van a hablar por 30 segundos y después van a quedar con la boca cerrada, sin abrirla, el que la abra solo para hacerla así o lo que sea ya prácticamente pierde, el que mantenga la boca cerrada sin abrirla para nada es el que va ganando, tenemos 3 premios para Miki, 3 premios tenemos, que nos dejaron los consultores que acaban de ir que fue Douglas con Ana, está bonita la gorra y una camisita, el 4K es, vaya, entonces cualquiera que, vaya vamos a hacer una cosa, como traemos más chiles ahí va, entonces, si ganan unos 5, 6, 7, 8, después vamos a otro nivel, como dijo Pei, vamos a probar los otros, para ir sacando los ganadores como no, si lo traje, traje, traje el compañero de ese que dice Tabasco, que es Tabasco el que probé, el que probé yo ese es lo de allá, pero traje uno nuevo, de los mismos que venían los 3, ¿se acuerda? pero supone que están iguales vale, entonces estamos listos vaya pues, ahorita regresamos